Técnicos, exquisitos, endebles pero bonitos para verlos boxear, los pequeños panameños. Nombré al gran Lario Zapata en un lanzamiento y una generación de una categoría que tuvo en tiempo de pionero al cieguito a Jaime Ríos. Señoras y señores, enterramos el pasado, el presente Javier Tello, aquí está el panameño aguardando a Juan Rebeco en la ficha de Charito. Se llama Javier Tello, nació el 6 de marzo de 1983 en Panamá, tiene 25 años, registró un peso de 48 kilos 850 gramos. Debutó en 2002, venciendo por knockout técnico en la tercera vuelta a Eloy Carpintero en Panamá. Su último combate fue el 30 de agosto del 2008, le ganó por puntos en 8 asaltos a Carlos Melo, también en Panamá. Su récord, 14 victorias, 9 de ellas por knockout, 7 derrotas y 2 empates. En 2006, perdió por knockout técnico en 7 vueltas ante Gualberto Ramos en Panamá. Empató con el campeón del mundo gallo, Anselmo Moreno, y es perdedor de Neris Espinosa y del nicaragüense Román González. Vale la última victoria sobre Carlos Melo por puntos. A Melo lo vimos perder en una gran pelea con el venezolano Landaeta en la Avellaneda y en Taisa Sport. Señor director, que Malargue prepare la gran oboción, el héroe de la zona, Juan Carlos Rebeco rumbo al ring. Aquí está, el excampeón del mundo. Con Pablo Chacán. La medalla de bronce olímpica argentina en los Juegos de Atlante y el campeonato mundial pluma en su tiempo. Señoras y señores, el excampeón mundial Minimosca está en el ring. Los aplausos y la ficha técnica para Juan Rebeco. Su nombre completo es Juan Carlos Rebeco, nació el 25 de agosto de 1983 en Malargue, provincia de Mendoza. Tiene 25 años, registró un peso de 48 kilos 950 gramos. Debutó en 2004, venciendo por knockout técnico en la tercera vuelta a Ernesto Maldonado en Mendoza. Su último combate fue el 13 de junio del 2008, le ganó por knockout en la cuarta vuelta a Ricardo Toledo en Malargue. Su récord, 18 victorias, 9 por knockout y una derrota. El 22 de junio del 2007, le ganó por knockout en la octava vuelta a Néstra Sassi Prapa en Mendoza y conquistó el título Minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Corona, que defendió con éxito ante el mexicano Humberto Pol y en su segunda defensa cayó por puntos ante Brahim Aslum en Lecanet. Es vencedor de Freddy Belenio en Córdoba y está clasificado segundo en la Asociación Mundial de Boxeo, tercero en la AFIP y noveno en la Organización Mundial. Es esperada la vuelta de Juan Carlos Rebeco en los rings del boxeo de primer nivel de la República Argentina. Iremos buscando centro de ring, Charito. En la voz de Ricardo Farías para la presentación de los boxeadores. Muy buenas noches. Bienvenidos al Estadio Mundialista Centro Cultural y Fonio Eportivo, Malargue, para la disputa del título medelante impacante de la Asociación Mundial de Boxeo. En Paraguay, Mendoza, para el París y el Mundo, por la pantalla de tenis esporra y al estilo de boxeo de primera. En la pelea estelar de la noche, en el juego, en el título pedelante impacante de la Asociación Mundial de Boxeo de la categoría Mil Bocas, se enfrentan a 11 Raúl en el Rincón Azul de Panamá, con un peso de 48.800, 4-8-800. Javier Tenillo. Javier Tenillo. El Rincón Rojo, en Paraguay, con un peso de 48.950, 4-8-950. Juan Carlos Rincón Rojo. Se han venido en el señor Javier Luján, jueces, los señores Carlos Aguilera, Pablo Batallón y Salvador Núñez. Gracias, profesor del combate, el señor José Rastido, presidente de la Federación Mendocina de Boxeo, designado por la Federación Argentina de Boxeo. En la pelea estelar de la noche, en el juego, en el título pedelante impacante de la Asociación Mundial de Boxeo de la categoría Mil Bocas, será a 11 Raúl. La Federación Mendocina de Boxeo, que tiene árbitros correctos, vuelve a desaprovechar a Francisco Pancho Wolfhardt, que es uno de los mejores cinco árbitros que tiene el pugilismo argentino. ¡Buen trabajo, Luján! De la nueva camada de árbitros mendocinos, con experiencia. Siempre recordamos a don Francisco Morillas, que ya de veterano, fue un pionero en el arbitraje del boxeo aficionado, con las especiales reglas de Aiba. Señoras y señores, todo preparado para las 11 vueltas. El excampeón mundial mínimo, Cacón Pantalón, Celeste Juan Carlos Rebeco. Vuelve al ring, vuelve a la pantalla de boxeo de primera. Amigos de América, temporada número 16. Argentina-Panama, el pantalón blanco para Javier Tello. Y el primer gancho surdo, bueno y abajo, por parte de Rebeco. Es una marca registrada, el gancho a la zona hepática, por parte del boxeador Cuyano. Fue su gran socio, en las peleas de título del mundo. Sobre todo de local, ante Sassi Prapa y en el Luna Park. Don Sassi Prapa fue determinante para acortar el crecimiento que venía teniendo su oponente. Es el mejor boxeador que hoy presenta la provincia de Mendoza, Juan Carlos Rebeco. Nosotros vimos junto a Rebeco la pelea de Canchila, que es el campeón interino en su peso. Y un problema en la mano derecha, lo había parado a Rebeco, meses atrás, en el boxeo rentado. Lo está apurando, le está buscando el tiro a fondo. Rebeco a Tello. Tello es un boxeador con mucho rodaje, como ya lo marcamos. Empató con el actual campeón mundial de la categoría Gallo, estamos hablando de Anselmo Moreno, luego enfrentó a Nenis Espinosa y a Román el Chocolatito González, el mejor boxeador, la gran esperanza hoy por hoy que tiene Nicaragua. Si bien empató con Moreno cuando ambos eran preliminaristas, eso no le quita mérito el resultado. Tello no tuvo respuesta en el primer nivel. Hay un buen manejo de apertura de izquierda elegante y profunda de Rebeco, con pantalón celeste el boxeador cuyano, que como un rayo toca con esa izquierda. Siempre está la duda del que se lesiona a la derecha a tirarla a fondo en la pelea de reaparición. Seguramente la irá calentando en lo físico y sobre todo en la convicción, en la confianza mental para hacerlo. Hasta el momento le ha dado una muy buena producción al envío de mano izquierda en forma lineal de apertura. El gancho lo ha ensayado en escasas oportunidades, pero cuando lo hizo marcó una muy buena diferencia en el primer acento. Mis amigos, la campana. ...de Mendoza, 10 para Juan Carlos Rebeco, 9 para Javier Tello. Ya estamos en la segunda vuelta. Atención, caseros. Atención, el señor Chávez. En Acuacestosa, Roma. Adriano Cardarello le ganó por puntos en 10 vueltas a Ignacio Lucero Fraga, al pupilo de Vicario. No pudo ser en Italia para el representante de 3 de febrero. Round número 2, mis amigos. El hombre del pantalón celeste, el excampeón mundial de Argentina, Juan Carlos Rebeco. Vuelve al ring. Lo prueba el panameño, el del pantalón blanco, Javier Tello. ¡Vuelve! Estamos en vivo. Inmersos ya en el sábado pugilístico de la República Argentina, que tendrá su continuidad esta medianoche desde el Chaco. Está trabajando bien, con madurez y con una apertura impecable de izquierda a Rebeco. Mantiene un orden interesante para proyectar la mano izquierda a Juan Carlos Rebeco. Observen que hasta el momento no le ha dado la oportunidad al panameño de mostrarse en ofensiva. Mentalmente la pelea la tiene controlada Juan Carlos Rebeco, basándose en la buena apertura de mano izquierda. Hasta el momento una buena presentación del pupilo de Bracamole. Con el choque de cabeza. Rebeco va tomando confianza también. Él prácticamente desde Brajina Slum metió ese knockout sobre Convito Toledo, se lesionó la mano y hoy se coloca ya avanzado el año. Casi cerrando octubre. La pelea que menciona Príncipe ante Convito Toledo, que fue la última presentación oficial de Rebeco, fue el 13 de junio del 2008. Le ganó rápidamente por knockout en la cuarta vuelta. El mendocino al salteño. Hoy ha subido notablemente el grado de oposición. 30 segundos finales. Atención, cambiaron gancho por gancho. Entró mejor el argentino, lo bancó el panameño que replicó. Ahora quiere intentarte yo. El paso al ataque, la campana, se fue. Para el boxeador mendocino en Tokio, Ozumi Asegawa le ganó por knockout técnico en la segunda vuelta a Alejandro Valdés y retuvo su título gallo del Consejo Mundial de Boxeo. El último momento pugilístico. Estaremos también con anuncios de peleas. En esta doble función, hoy Mendoza mañana el Chaco y Rebeco que levanta la platea, toca y se va. Este muchacho que era de la zona rural de Malargue. a veces y sobre todo en invierno se hacía 12 o 13 kilómetros en bicicleta para llegar al gimnasio. El más que en aquello de trabajar con la uva trabajaba en la cosecha de papas. Nada le fue fácil en la vida al chiquitín que alcanzó el Mundial de los 49 kilos hoy con pantalón celeste. Ni consagrarse campeón del mundo porque la peleante Sassi Prapa fue sacrificada, no fue un combate accesible. Por eso es un boxeador destacado a nivel nacional. El cotón de Malargue, Juan Carlos Rebeco. Que es el número uno del boxeo mendocino indudablemente y que tiene ahí a todos los jóvenes que quieren polemizar a ver quién agarra la postura de número uno. Si Brizuela, si Pedrero, si Barros. El Semillero, el segundo pelotón de Mendoza. Minuto final del tercero. Rebeco tiene que ponerle la pelea al ritmo que le puso en el primero. No dejar armar, no dejar existir a Javier Tello, al parameño. Hoy le hablaba de Hilario Zapata en este peso. Hilario luego se metió en los moscas y peleó y perdió con Falucho la seara en el Luna Park. después se enfrentó el alcoholismo y la drogadicción que le robaron la riqueza de imagen y material que había ganado en el ring. Estuvo un par de veces en Buenos Aires y lo recordamos magníficamente al gran Hilario Zapata. 13, 12, 11, se va el tercero mis amigos. Mantiene posicionalmente el dominio Rebeco, la campana. Con boxeo de primera, 10 para Juan Carlos Rebeco, 9 para Javier Tello, 30 a 27 con mucha comodidad. Está marcando la pauta de la pelea el boxeador mendocino el 24 de octubre en Montreal en división mediano. Renan Sanchust, 18 victorias, una derrota, un empate. Va a enfrentar al San Juanino a Mil Carfunes. El agradecimiento por la información al amigo Fabio Garbi. Un veterano colaborador de boxeo de primera. En instantes tomaremos todo el panorama informativo de lo que está pasando en el Cheruti en Córdoba en la velada mundialista de Cháfita Gutiérrez. Santos Laciar informa delante, Charito. Francisco Mora le ganó por puntos en seis vueltas en decisión unánime a Valentín Ochoa en categoría supermediana. Francisco Mora es el campeón argentino de los medianos en una pelea no titular. Rebeco, Juan Carlos Rebeco se está quedando en un juego ajedrecístico casi a modo de esgrima observen. Eso le permite subsistir a Tello. Ojo que no sabemos del vigor del panameño aún que con libreto se acerca y quiere cruzar en el cross por cross. No es un boxeador vistoso hasta el momento Tello. Se lo nota rudimentario pero temperamental en el momento de ir a buscar la combinación. Lo ha hecho en pocas oportunidades por eso Juan Carlos Rebeco lidera la tarjeta en este caso de boxeo de primera claro está. Le falta elasticidad al panameño para poder sorprenderlo Rebeco. Atención que hablando de sorpresas siempre tiene una réplica después de la carga del argentino. Toca y abre con el llave y director Rebeco quiere pasar al ataque el excampeón del mundo 48-47-46 Hasta el momento lo conmovió pero no lo movió el cuyano al de Panamá. Observen con qué rigidez se defiende Javier Tello qué queremos decir con esto que no tiene elasticidad no bloquea los golpes carece de un buen movimiento de cintura por eso todo lo que lanza Rebeco especialmente en forma lineal lo recibe Tello quiere romper cintura e ir a pelear el canalero que tira en distancia recibe la contra de Rebeco la campana mis amigos calentaron el fin 40-36 a favor visto al chino el chino de Margarita vamos a ver si podremos tener confirmación oficial para mañana de esto que constituye junto a la presentación de Hugo Garal en Alemania poniendo corona punto importante del boxeo argentino Rebeco mejor en la salida del quinto round cuando digo Juan Rebeco digo el hombre del pantalón celeste el ex campeón mundial de los minimoscas quien va a volver al ring ya de viejo y seguramente metiéndose en gallo fue un gran minimosca que tuvo Latinoamérica de Nicaragua Rosendo Álvarez Rebeco llega con facilidad va a meterle más presión ofensiva hablando de gallos en la noche de Londres Ian Napa nacido en Zimbabue pero radicado en Inglaterra le ganó por puntos en 12 vueltas al italiano Carmelo Baloni y es el nuevo campeón europeo de la división gallo bomba de Rebeco sale a ser mis amigos un quinto round profundo y ofensivo es que tiene elementos para ser profundo y para desestabilizar el orden defensivo de Javier Tello un boxeador insistimos rudimentario para poder bloquear el ataque del boxeador Cuyana muy parado el panameño en este round vamos a ver como lo aprovecha Rebeco lo va mirando el juez Luján ese es el gancho cerrado casi que un dibujo de cross que tiró el panameño observe usted que no elabora boxeo Javier Tello se limita a lanzar golpes aislados los tira con mucha vemencia y los ganchos abajo de Rebeco que lo mueven Rebeco ya se dio por satisfecho con lo que significa recuperar el ring va lentamente en busca del remate alto gritó Luján la campana 10 para Juan Carlos Rebeco 9 para Javier Tello 50 45 para el mendocino desde la Patagonia nos informa Romero 7 de noviembre Puerto Madryn Oscar Vélez expone el campeonato sudamericano mediano ante Claudio Avalos Córdoba urgente Hugo Gómez le ganó por puntos en 6 vueltas a Julio Becerra en otra de las peleas preliminares esperando por Carolina Gutiérrez y Rosileto Santos por el título mundial vacante interino super mosca de la asociación mundial de boceo un round más mis amigos es el sexto segundo ciclo combate en a 10 Argentina Panamá amigos de América en la pantalla de Texas por en boxeo de primera atención bomba buena de Rebeco le picó en la frente al panameño que se repliega el panameño Javier Tello con pantalón blanco y se viene el ex campeón del mundo lo acomoda bien y directo de izquierda le cambia el ritmo le cambia la profundidad entonces levanta con cotón cotón al ex campeón del mundo empeño empeño perfecto el señor Bruján Rebeco es un bolsador que tiene facilidades para colocar golpes certeros tanto en la larga distancia como en la corta observen que buen desarrollo le da a sus envíos ascendentes cuando da el paso hacia adelante no solo a la zona baja de su oponente sino que tiene claridad para lanzarlo sobre el mentón es un boxeador es un boxeador que tiene un abanico de recursos importantes cuando ataca al ex campeón mundial de la categoría mininense Edgar Sosa es el campeón del consejo mundial de boxeo al mexicano ya lo hemos visto cuando le ganó a Luis Lazarte Aslum y Canchila se reparten el título en la MB claro Rebeco fue campeón del mundo absoluto la asociación mundial de boxeo cuando tocó Rebeco tocó Rebeco y se cayó el panameño y la cuenta de Luján y les digo amigos Madura 6 7 8 más por 8 9 10 y lo sacó lo sacó Luján lo sacó fue todo no cao no cao no cao no cao no cao no cao 6 ha ganado mis amigos Juan Carlos Rebeco cuando empezábamos a repasar el presente de los campeones del mundo de un peso que tuvo y que tuvo en modo absoluto su título nunca fue repartido metió el embate llegó con todo y en la duda del décimo segundo lo sacó Luján fue todo mis amigos no cao no cao no cao no cao no cao no cao ganador o campeón a los dos en el mundo sobre el 17 segundo en el sexto dado fue el Ricardo Rebeco Rebeco mis amigos el ex campeón del mundo ha metido en los house este es el aplauso de su gente no necesitó los 11 redes el último fin de semana con extranjeros en nuestros rings observen el primero de los ganchos es el que marca el efecto y que cuelga del encordado observen sigan la escena pum queda paralizado el hombre de Panamá que colgado de las cuerdas recibe la cuenta de 10 sigan el que es de izquierda pum todo lo demás es chapa ganó Rebeco volvió el ex campeón en Mendoza y festejan su victoria sobre Javier Tejo de Panamá pausa y hay más boxeo de primera en el rincón rojo de San Martín Mendoza para un país